Me perdí en tus laberintos cuando más había salido Te busqué en lo más profundo, bien lo que me he convertido Si te contaran las historias que he vivido, tal vez nunca las miraras por el tiempo que he sufrido Y aún así no me he quedado tan atado del pasado, porque sé que el que no sufre nunca aprenderá de algo Le he gritado tantas veces hacia el cielo, resquebraje el miedo, plasme en el papel sobre ese cuarzo Busqué verdades en la boca de mentira, le estiré toda mi mano al que solo me derriba Cuando no me daba cuenta, mis espaldas se reían y cuando le pedí ayuda solo me escupe saliva Como tú quieres que confíe ante la gente, si por fuera algo se ve y por dentro algo te miente Yo no espero los abrazos ni de ti ni los demás, le entregué todo mi cielo a quien no sabía volar Y me rompo con el tiempo, escribiéndote estos versos te dije que te quería cuando no era ni el momento Tantas veces que quería volver el tiempo, dar la vuelta atrás y recapacitar lo que había hecho A veces quieres levantarte de la cama y fingir estar feliz que será mejor mañana Yo no puedo estar feliz y me roto en el pasado, en mi cuarzo de papel pongo fin a este cuento Si te contara las historias que he vivido Como tú quieres que confíe ante la gente Yo no puedo estar feliz y me roto en el pasado Siempre tuve miedo de que me conozcan siempre Siempre con el juego que me destroza la mente Siempre que me duelo y que recuerdo que se siente El estar detrás de todo y que nada te deje sonriente Así es como caigo, me levanto y ves Que muero lentamente cada vez, cada mes Que no crees que merezco algo mejor Pues no todos los sueños se cumplen y no hablo de amor Me rompo y uno los pedazos cada día Cada madrugada fría, cada que quieren que sonría Soy tan frágil y tan duro por fuera Que ironía, que mi interior se quema por mano mía Créeme, quisiera dejar de escribir, vivir aislado No es fácil vivir aterrado, vivir encerrado No es fácil convivir con el pasado y eso es obvio No es fácil seguir amando sin amor propio Fuera de mí todo se encuentra bien Guardo un poco de amor que lo necesitarás también Pienso en borrarme del mapa y ser parte del vaivén Pienso más en lo que fue que en lo que podría ser Me encuentro sobre un andén en el que ya no pasa el tren De mis pensamientos son rehén Ahora dime quién puede salvarme de mí De esta cárcel llamada piel Si me rompo tan fácil como cuarzo sobre el papel Estar detrás de todo y que nada te deje sonriendo Mi interior se quema por mano mía No es fácil seguir amando sin amor propio